bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina antes de empezar este maravilloso capítulo de este extraordinario libro chicas quiero comentarles que esperemos que pronto haya un fic de candy y terry en el canal no se desesperen chicas si yo sé ahorita en nuestras escritoras pues sí desgraciadamente o favorablemente la vida nos acapara y no hay oportunidad de seguir escribiendo pero tengamos un poquito de paciencia y además estamos en la búsqueda de un nuevo fic para traerles a ustedes estos estas grandes grandes historias nada más pedimos un poco de paciencia porque es complicado chicas este fandom es tan grande y este fandom hay grandes escritoras que pues sí hay debe haber un tiempo para poder entregar un maravilloso fic después de este paréntesis vamos de lleno a este maravilloso y extraordinario libro como se los mencioné de loisa may alcott que debemos valorar esta literatura chicas sí porque si ustedes han escuchado este este libro o han leído este libro tiene muchas enseñanzas tiene mucho que dejarnos y creo yo que debemos rescatar todo eso hoy en día aunque la tecnología nos haya acaparado debemos retomar esos valores que actualmente están olvidados y por qué no adaptarlos yo sé que hoy en día todo esto de la tecnología o la diferencia de todos los lo que hay pues sí debe haber respeto tolerancia y podemos hacerlo podemos compaginar aquellos valores que se tenían a mediados del siglo 19 a lo que hay ahorita en el siglo 21 pues sí vamos a descubrir que nos depara el siguiente capítulo de este extraordinario libro llamado mujercitas capítulo 28 experiencias domésticas al igual que la mayoría de las recién casadas me inició su vida matrimonial decidida a convertirse en un ama de casa ejemplar john debía encontrar un paraíso en su hogar ver siempre una sonrisa en su rostro comer como un rey y no echar en falta nunca ni un solo botón la joven se entregó a la tarea con tanto amor energía y alegría que era imposible que no lograra a pesar de algunos obstáculos el paraíso resultó no ser un lugar tranquilo porque la mujercita armaba mucho ruido en su afán de complacer vivía angustiada y no paraba en todo el día como la marta bíblica ocupada en mil labores a menudo estaba tan cansada que no le quedaban fuerzas ni para sonreír después de unas cuantas comidas refinadas john empezó a sufrir de indigestión y en una muestra de ingratitud rogó a su esposa que preparase platos más sencillos en cuanto a los botones la joven no tardó en preguntarse dónde iban a parar todos los que su descuidado marido perdía y llegó a amenazarle con dejar que se los cosiera el mismo para verse así aguantaban mejor sus tirones impacientes y la torpeza de sus dedos aún después de descubrir que no podían vivir solo de amor la pareja era muy feliz mech no le parecía menos bella a john por el hecho de verla sonreír mientras preparaba el café ni a mech le gustaba menos romántica la despedida diaria de su esposo cuando éste después de besarla preguntaba querida qué quieres que traiga para la cena ternera o cordero la pequeña vivienda dejó de ser un lugar de ensueño y se convirtió en un auténtico hogar un cambio que la pareja agradeció al principio parecían dos chiquillos jugando todo el día siempre alegres pero poco a poco john se centró en el trabajo consciente como era de ser el cabeza de familia y mech sustituyó sus mandiles de batista por un gran delantal y se puso a trabajar con mucha energía y como ya hemos señalado poca discreción mientras estuvo bajo el influjo de la pasión culinaria siguió las instrucciones del recetario de la señora cornelius y con un estudiante que ha de resolver un ejercicio de matemáticas buscaba la solución a cada problema con paciencia y esmero a veces invitaba a su familia para compartir un festín de aciertos excesivamente abundante y en otras ocasiones entregaba en secreto a loti una remesa de intentos fallidos que terminaban en los agradecidos estómagos de los pequeños humel en las tardes en que hacía cuentas con su esposo su entusiasmo culinario caía temporalmente y apostaba por una frugalidad que se traducía en pudín de leche y pan carne picada y café recalentado lo cual ponía a prueba la paciencia del pobre hombre que no obstante lo soportaba todo con encomiable fortaleza sin embargo antes de encontrar un punto medio me añadió al ajuar doméstico una colección de tarros algo sin lo cual pocas parejas y jóvenes salen adelante movida por el ansia de surtir su despensa con productos caseros la joven decidió hacer mermelada de grosella pidió a john que trajese una docena de tarros pequeños y algo de azúcar pues las grosellas que tenía ya estaban maduras y quería aprovecharlas antes de que se echasen a perder john consideraba que mi esposa no tenía nada que envidiar a otras y se sentía muy orgulloso de sus habilidades por lo que decidió complacerla y dejar que transformase su única cosecha de fruta en agradables conservas para el invierno volvió a casa con una docena de tarritos preciosos medio barril de azúcar y un niño al que contrató para que recogiesen las grosellas con su hermoso cabello recogido y cubierto con un gorrito las mangas subidas hasta los codos y un delantal de cuadros que resultaba muy coqueto a pesar del peto la joven ama de casa se puso manos a la obra segura de su éxito acaso no se le había visto hacer cientos de veces a gana al principio la hilera de potes la intimidó un poco pero se dijo que merecía la pena llenarlos todos porque a john le gustaba mucho la mermelada y los tarros lucirían mucho en el estante superior de la despensa pasó el día preparando cosiendo y colando hizo cuanto pudo buscó consejo en el libro de la señora cornelius se exprimió el cerebro tratando de recordar que podría ser jana que ella hubiese olvidado volvió a coser añadir azúcar y colar pero no conseguía que aquella masa horrenda pareciese mermelada estuvo a punto de ir corriendo a casa sin quitarse siquiera el delantal y pedir a su madre que le echase una mano pero john y ella habían acordado que no molestarían a los demás con sus preocupaciones experimentos o peleas al pronunciar la última palabra habían reído como si la simple idea de que pudiesen llegar a pelearse resultase ridícula pero estaban dispuestos a resolver cualquier cosa solos sin que interviniese un tercero tal como los había aconsejado la señora march así que en aquel caluroso día de verano me lidió sola con la reacia mermelada hasta que a los cinco en punto derrotada se sentó en su diminuta cocina se limpió las emberdunadas manos y se echó a llorar en los primeros tiempos de su nueva vida acostumbrada a decir mi esposo podrá traer a un amigo a comer cuando quiera yo estaré lista y me ocuparé de todos sin nervios sin prisas y sin malas caras cuando llegue encontrar a la casa limpia una esposa feliz y una buena comida así pues yo querido no tienes que pedirme permiso puedes invitar a quien sea con la seguridad de que os brindaré una cálida acogida qué maravilloso sonaba aquello a john le brillaba los ojos al oírle y se sentía un hombre muy afortunado por tener una esposa insuperable pero lo cierto era que aunque había recibido algunas visitas las cosas nunca salían como estaba previsto y me aún no se había podido lucir como deseaba es lo que suele ocurrir en este valle de lágrimas y en tales ocasiones sólo nos queda preguntarnos por qué lamentarnos y sobrellevarlo lo mejor posible si yo no hubiese olvidado por completo lo de la mermelada habría sido imperdonable que de todos los días del año escogiese justo aquel para invitar a un amigo a comer sin avisar seguro de que en esa casa le guardaba lista para servirse la apetecible comida que había pedido por la mañana el joven llevado por la irrefrenable emoción del recién casado había rogado a su amigo que le acompañase deleitándose de antemano con el encantador efecto que le produciría ver a su hermosa esposa salir a recibirlos pero este es un mundo de decepciones como john descubrió al llegar adobe cot la puerta principal que solía estar abierta en señal de hospitalidad estaba cerrada a cal y canto y los escalones seguían sucios con el barro del día anterior las ventanas de la sala estaban igualmente cerradas con las cortinas corridas y nada hacía sospechar que dentro hubiese una bella esposa cosiendo vestida de blanco y con un atractivo lazo en el pelo ni una anfitriona radiante y sonriente a punto de salir a dar la bienvenida a sus huéspedes no encontraron nada de eso pues no vieron a nadie salvo a un muchacho que parecía manchado de sangre dormido bajo el grosellero debe de haber pasado algo scott espérame en el jardín iré a buscar a mi esposa dijo john alarmado por el silencio y la soledad del lugar fue rápidamente a la parte trasera de la casa tras el rastro de un intenso olor azúcar quemado el señor scott lo siguió de lejos con cara de extrañeza y se detuvo a una distancia prudente cuando el señor brooke desapareció de su vista aún así lo oía y veía todo y siendo un hombre soltero el panorama le divirtió de lo lindo la confusión y el desespero se habían apoderado de la cocina la primera remesa de mermelada chorreada en los tarros otro yacía en el suelo y la tercera se quemaba alegremente en el fogón loti con flema teutona comía pan y bebía zumo de grosella ya que la fruta seguía en estado líquido mientras la señora brooke lloraba desolada cubriéndose el rostro con el delantal querida mía que ocurre preguntó john al entrar corriendo angustiado por visiones de manos escaldadas e inesperadas malas noticias y secretamente incómodo por tener a un invitado esperando en el jardín o john estoy muy cansada calorada y enfadada y preocupada lo he intentado sin parar hasta no poder ven ayudarme o moriré y la exhausta ama de casa se arrojó a sus brazos para brindarle una dulce bienvenida en sentido muy literal puesto que su delantal estaba lleno de mermelada como el suelo qué te preocupa querida ha ocurrido algo malo pregunto ansioso besándose tiernamente la parte superior de su gorrito que se había ladeado así es respondió me llorando desolada cuéntame de qué se trata no llores más no soporto verte así desahógate amor mío la mermelada no queda bien y no sé qué hacer john brooke rió como nunca de una forma que no se atrevería a repetir divertido scott sonrió al oír la alegre carcajada que puso fin a los lamentos de la pobre me eso es todo tírala por la ventana y no te preocupes más por eso te compraré todo lo que quieras pero por amor a dios no te pongas histérica porque he invitado a jack scott a cenar y john no pudo seguir hablando porque me ex se separó unió las manos en un gesto dramático y se dejó caer sobre una silla exclamando con una mezcla de indignación reproche y desaliento un invitado para la cena y todo está hecho un desastre john brooke como has podido hacer algo así chis está en el jardín olvide que ibas a hacer mermelada pero ya no hay remedio dijo john angustiado por lo que podría ocurrir a continuación tendrías que haber enviado a alguien avisarme o haberme comentado algo esta mañana y ante todo tendrías que haber recordado que hoy iba a estar muy atareada prosiguió me malhumorada porque hasta las palomas dan picotazos cuando se enfadan esta mañana no sabía que le iba a invitar y no he tenido tiempo de mandar a nadie avisarte porque me encontré con él cuando venía hacia casa no creí que tuviese que pedir permiso siempre me dices que haga lo que quiera hasta ahora no lo había intentado y que me cuelguen si lo vuelvo a hacer añadió john con aire contrariado espero que así sea llévatelo de aquí de inmediato no quiero ni verle y no he preparado nada para la cena vaya esta sí que es buena y que ha sido de la carne y la verdura que traje y el pudín que prometiste preparar exclamó john yendo a toda prisa hacia la despensa no he tenido tiempo de cocinar nada pensaba ir a cenar a casa de mi madre lo lamento pero he estado demasiado ocupada y me empezó a llorar de nuevo john era un buen hombre pero humado al fin y al cabo y después de un día de trabajo agotador volver a casa cansado y hambriento para encontrar todo hecho un lío nada que comer y a su mujer de pésimo humor no era precisamente lo que más le apetecía aún así se contuvo consciente de que la pequeña rencilla podría derivar en algo mucho peor si pronunciaba una palabra desafortunada ha sido un error lo reconozco pero si me echas una mano y lo podremos arreglar y pasar un buen rato no llores querida haz un pequeño esfuerzo y prepáranos algo de comer somos como dos cazadores hambrientos nos comeremos lo que sea sin rechistar danos un poco de pan con queso y embutido prometo que no te pediré mermelada esto último lo dijo en son de broma con su mejor intención pero la fase selló su destino mech consideró que la alusión a su triste fracaso resultaba demasiado cruel y perdió el último átomo de paciencia que le quedaba decir pues tendrás que subsanar el error tú solo lo mejor que sepas estoy demasiado agotada para esforzarme por nadie es muy propio de un hombre proponer que le demos un vulgar plato de pan con queso a un invitado yo no haré nada parecido en mi casa lleva a escota casa de mi madre y dile que yo no estoy que he enfermado que estoy muerta lo que sea no pienso recibirle y vosotros dos os podéis reír de mí y de mi mermelada como os flasca no comeréis nada aquí y habiendo dicho lo que quería de un tirón mech se quitó el delantal abandonó la escena y se fue a lamentarse a su habitación nunca supo que hicieron los dos hombres en su ausencia pero el señor scott no fue a comer a casa de su madre y cuando mech bajó una vez que se hubieron ido descubrió con horror sobras de un frugal cena lott y le explicó que habían comido y reído mucho y que el señor le había ordenado que tirase la mermelada y escondiese los tarros mech sintió el impulso de ir a ver a su madre y contarle lo ocurrido pero la vergüenza por su fracaso y su lealtad hacia john que puede que sea cruel pero nadie debe saberlo la refrenaron recogió un poco la casa se arregló y se intentó esperar a su marido para hacerle las paces por desgracia yo no volvió por eso no veía el asunto del mismo modo había bromeado con scott disculpado a su mujercita lo mejor que había sabido y tratado a su huésped con la máxima hospitalidad su amigo disfrutó con la improvisada cena y prometió volver en otra ocasión pero aunque lo mostrase john estaba enfadado consideraba que me le había puesto en un aprieto y después lo había abandonado cuando más la necesitaba no es justo pensaba decirle a un hombre que puede tener amigos a casa siempre que quiera con total libertad y cuando te toma la palabra monta en cólera reñirle y dejarle solo ante el problema para que el otro se burle o se apiade de él no por todos los santos eso no se hace y mek debería saberlo mientras comía la procesión iba por dentro pero una vez superado lo peor mientras regresaba a casa después de despedirse de scott su ánimo se calmó pobrecilla he sido demasiado duro con ella pero se ha forzado tanto por complacerme lo que ha hecho está mal pero es muy joven debo ser más paciente y enseñarle a comportarse john esperaba que no hubiese ido a su casa con el chisme detestaba los cotillés y terceras personas que se entrometesen en su vida solo de pensarlo se puso de mal humor pero al imaginar a mek llorando hasta caer enferma se le hablando nuevamente el corazón y apuró el paso resuelto a mostrarse sereno y tierno pero también firme para que su mujer entendiese que había desentendido sus deberes de esposa mek había decidido a sí mismo mostrarse serena y tierna y enseñarle cuál era su obligación como esposo quería correr a su encuentro pedirle perdón besarle encontrar consuelo en sus brazos pero por supuesto no hizo nada semejante y cuando vio a john llegar empezó a canturrear con figida naturalidad mientras se mecía y cosía como una mujer ociosa vestida con sus mejores galas john se sintió algo decepcionado al no encontrar a una tierna niove pero convencido de que era ella quien debía disculparse primero no dijo nada entró tranquilamente y se tumbó en el sofá desde donde hizo el interesante comentario que sigue cariño va a ver luna llena me parece bien fue la balsámica respuesta de mek el señor brooke sacó a colación unos cuantos temas más de interés general a lo que la señora brooke fue respondiendo con escasa emoción hasta que la conversación la guindeció john se acercó entonces a la ventana abrió el periódico y se envolvió con él en sentido figurado mek fue a la otra ventana y cosió nuevos adornos en unas zapatillas como si lo fuese la vida en ello ninguno de los dos dijo nada ambos se mostraron serenos y firmes y ambos se sentían desesperadamente incómodos oh dios pensó mek la vida de casada es muy dura y además de amor requiere una paciencia infinita tal y como dice mamá la palabra mamá le trajo a la memoria otro consejo materno recibido años atrás que ella había acogido con disgusto john es un buen hombre pero tiene sus defectos y tú debes aprender a verlos y a soportarlos sin olvidar que también tienes los tuyos es muy firme pero si razonas con él con dulzura y no le llevas la contraria con impaciencia no se mostrará obstinado es estricto sobre todo en lo referente a contar siempre la verdad y esa es una virtud aunque a ti te resulte incómoda mek no le engañes nunca ni con tus palabras ni con tus actos y él confiará en ti como mereces y te brindará su apoyo tiene un carácter distinto del nuestro nosotras explotamos pero se nos pasa enseguida a él le cuesta mucho enfadarse pero cuando lo hace no es fácil de aplacar cuida de no despertar su furia y recuerda que tu paz y tu felicidad dependen de no perder su respeto vigila lo que haces y lo que dices y en caso de que los dos cometan un error discúlpate primero para evitar que surjan esas pequeñas rencillas malentendidos y malas palabras que provocan un amargo pesar y arrepentimiento mek recordó aquellas palabras sobre todo las últimas mientras transbordaba en el crepúsculo john y ella vivían su primera gran desaveniencia las desagradables frases que había dicho le parecían necias y duras al pensar en ellas su enfado se le antojaba pueril y al imaginar al pobre john volviendo a casa para encontrar semejante escena se le hablando el corazón le miró con lágrimas en los ojos pero él no se dio cuenta dejó su labor y se levantó decidida a ser la primera en decir lo siento aunque él no parecía prestar atención cruzó la estancia muy lentamente porque le costaba tragarse el orgullo y se detuvo ante su esposo se sintió incapaz de seguir adelante pero entonces pensó esto no es más que el principio yo haré lo que debo hacer y así no tendré nada que reprocharme se inclinó y besó dulcemente a su esposo en la frente eso bastó para arreglar las cosas aquel beso de arrepentimiento resultó mejor que ningún discurso y john la sentó sobre sus rodillas y dijo con gran ternura no estuvo bien que me burlase de lo de la mermelada te pido perdón querida y prometo no hacerlo nunca más pero lo hizo válgame el cielo si lo hizo cientos de veces y mej también ambos declararon aquella era la mermelada más dulce de sus vidas porque los tarritos sirvieron para conservar la paz familiar después de aquello mej invitó al señor scott a una cena formal y le sirvió un festín estupendo que no incluía una mujer airada como primer plato estuvo tan alegre y ocurrente y todo salió tan bien que el señor scott comentó a john que era un hombre afortunado por estar casado con ella y fue musitando acerca de las miserias de la vida de soltero de camino a casa el otoño trajo consigo nuevos retos y experiencias sally moffat recuperó la amistad con mej e iba con frecuencia a la casita a contarle algún cotilleo o a invitar a la pobrecilla a pasar el día en su gran mansión a mej le agradaba su presencia porque el mal tiempo la hacía sentirse algo sola todos en su familia estaban muy ocupados john no volvía hasta la noche y ella no tenía nada que hacer salvo coser leer o arreglar el jardín así pues empezó a salir a pasear y charlar con su amiga al ver las bonitas pertenencias de sally volvió a añorar tener cosas similares y se compadeció de sí misma por su falta sal y era muy amable y siempre quería regalarle algún capricho pero me se negaba a aceptarlos consciente de que yo no lo aprobaría pero al final la alocada mujercita terminó por hacer algo que disgusto mucho más a john me sabía siempre cuánto ganaba su marido y agradecía que él confiase en ella en un asunto el dinero que muchos hombres parecen valorar más que la felicidad sabía dónde lo guardaba y podía tomar lo que precisase siempre y cuando llevase un registro de cada centavo gastado pagase las facturas una vez y no olvidase que era la mujer de un hombre pobre hasta ese momento lo había hecho bien había sido prudente y meticulosa había anotado todo pulcramente en el cuaderno de cuentas y se lo había mostrado cada mes sin miedo sin embargo aquel otoño la serpiente llegó al paraíso de meg y la tentó no con manzanas sino con vestidos que son la tentación natural de las evas modernas a meg le desagradaba sentirse pobre y que los demás se apiadasen de ella le irritaba sobremanera pero no estaba dispuesta a reconocerlo así que de vez en cuando se consolaba comprando algo bonito para que sal y no pensase que tenía que apretarse el cinturón siempre se sentía fatal después porque las cosas bonitas que adquiría rara vez eran necesarias pero como no costaban demasiado no tenía de qué preocuparse sin embargo la cuantía de los caprichos fue subiendo y cuando iba de tiendas con su amiga ya no se contentaba con mirar sin comprar pero las fruslerías cuestan más de lo que uno imagina y cuando al final de mes hizo cuentas se asustó al descubrir el total gastado aquel mes john estaba muy ocupado y dejó que ella se encargase de las facturas al mes siguiente estuvo ausente pero en el tercero tuvo lugar una revisión que meg no olvidaría jamás días antes había hecho algo terrible que pesaba sobre su conciencia sally había adquirido varias piezas de seda y meg se moría por una sólo una clara y bonita para las fiestas porque su vestido negro estaba muy visto y sólo las jovencitas podían llevar prendas finas por la noche por año nuevo la tía march solía regalar a las hermanas una moneda de 25 dólares apenas faltaba un mes para eso la preciosa tela de seda violeta era una auténtica ganga y ella disponía del dinero tan sólo tenía que atreverse a cogerlo john siempre decía que todo lo suyo era de ella pero le parecería bien que gastarse los 25 dólares que esperaba conseguir y otros tantos del presupuesto familiar esa era la cuestión sally la había animado a hacerlo se había ofrecido a prestarle el dinero y movida por la mejor de las intenciones había tentado a meg hasta un extremo en el que la joven ya no podía resistirse en mal momento del vendedor señalando los encantadores y brillantes pliegues dijo señora es una ganga se lo aseguro y ella repuso me lo llevo cortaron la tela y la pagaron sally estaba exultante y mech rió como si la compra careciese de importancia pero se sintió como quien acaba de robar algo y tiene a la policía pisándole los talones cuando llegó a casa trató de mitigar el remordimiento contemplando la belleza de la seda pero entonces le pareció que brillaba menos que no le favorecía tanto como esperaba y creyó ver estampadas en las dos caras de la tela la palabra 50 dólares la alejó de su vista pero la imagen de la tela la perseguía no como lo haría un hermoso vestido sino como el fantasma de un terrible error difícil de subsanar aquella noche cuando john cogió el libro de contabilidad a meg le dio un vuelco el corazón y por primera vez desde que se casó tuvo miedo de su esposo sus amables ojos marrones podían resultar muy severos y aunque él estaba especialmente contento me sospechaba que la había descubierto y disimulaba como había pagado todas las facturas y las cuentas estaban al día john la felicitó y cuando se disponía a abrir el viejo billetero que llamaba el banco meg sabedora de que estaba vacío le detuvo la mano y dijo con cierto nerviosismo todavía no ha revisado mis gastos personales john nunca pedía verlos pero ella insistía en compartirlos con él y le divertía la extrañeza masculina con la que él recibía las peculiares necesidades de las mujeres así buscaba saber a qué correspondía el epigrafe cordoncillos la interrogaba con firmeza sobre el significado de mañanita o preguntaba intrigado cómo podía un tocado costar cinco o seis dólares si no era más que un pedazo de terciopelo con un par de cintas y tres capullos de rosa de tela en aquella ocasión él parecía dispuesto a pasar un buen rato analizando las cuentas de su esposa y fingiendo horrorizarse por su despilfarro como hacía con frecuencia aunque en verdad estuviese especialmente orgulloso de lo prudente que era su mujer la joven dejó las cuentas ante él y se colocó detrás de su silla con la excusa de masajearle la frente para suavizar las arrugas provocadas por el cansancio y desde allí con creciente temor dijo john querido me da vergüenza mostrarte estas cuentas porque en estos últimos días he gastado más de lo debido como ahora es algo más necesito ciertas cosas sal y me aconsejó que las comprara y le hice caso el dinero que me regalaría mi tía por año nuevo cubriría parte de los gastos aún así en cuanto lo hube comprado me arrepentí no quisiera que pensases mal de mí querido john se rió tiró de ella para atraerla hacia sí y de buen humor apuntó no te escondas no te voy a pegar por haberte comprado unas buenas botas estoy tan orgulloso de los pies de mi esposa que no me importa pagar ocho o nueve dólares por un calzado de calidad las botas habían sido uno de los últimos caprichos que me había anotado en sus cuentas y los ojos de john habían ido a dar con esa partida mientras la escuchaba o qué pensará cuando descubra que me he gastado 50 dólares qué horror se dijo la joven con un escalofrío es algo más que unas botas se trata de un vestido de seda dijo con la tranquila desesperación de quien desea que lo peor haya pasado ya bueno querida como dice el señor mantalini a cuánto asciende el dichoso total john no solía hablar de ese modo y la miraba con su franqueza habitual a la que ella siempre había sabido corresponder hasta ese día me pasó la página y volvió la cabeza al tiempo que señalaba la suma final que ya hubiese sido difícil de aceptar si los 50 dólares de más pero que con ellos resultaba escalofriante se hizo un silencio tenso que duró un minuto tras el cual john dijo pausadamente tratando de no mostrar su malestar bueno supongo que 50 dólares no es demasiado para un vestido con todos los adornos y chismes que hacen falta para que quede bien todavía no está hecho ni siquiera está cortado observó me con un suspiro de consternación consciente de lo mucho que costaría confeccionarlo 25 varas de seda parece mucho para cubrir a una mujer menuda como la mía pero estoy seguro de que irás tan elegante como la esposa de net moffat dijo john en tono seco sé que estás enfadado john pero no pude evitarlo no pretendo malgastar tu dinero no imaginé que esos pequeños gastos sumados fuesen a suponer tanto cuando veo a sal y comprar todo cuanto se le antoja y compadecerse de mí por no poder hacerlo no me puedo resistir intento conformarme pero resulta muy duro estoy tan harta de ser pobre esto último lo dijo tan bajo que pensó que él no lo había oído pero lo hizo y a john le dolió en lo más hondo porque se había privado de muchas cosas para que a meg no le faltase de nada ella deseó haberse mordido la lengua john dejó los libros de cuentas a un lado se puso en pie y dijo con voz temblorosa temía que algo así ocurriese haré lo que pueda meg si john la hubiera reprendido o incluso zarandeado meg no se habría sentido tan acongojada como al oírle pronunciar aquellas palabras corrió hacia él y le abrazó con fuerza llorando de arrepentimiento oh john mi querido dulce y trabajador marido no quería decir eso he sido mala falsa y desagradecida cómo he podido decir algo así o cómo he podido john que tenía muy buen corazón la perdonó de inmediato no le hizo reproche alguno pero me sabía que aunque él no volviese a mencionarlo lo que había hecho y dicho no era fácil de olvidar había prometido amarle en lo bueno y en lo malo y ahora ella su esposa le reprochaba que fuese pobre después de gastar sus ahorros sin consideración era horrible pero lo peor de todo fue que john lo aceptó con tranquilidad y continuó como si nada hubiese pasado salvo por el hecho de que permanecía hasta más tarde en el pueblo y se quedaba trabajando por las noches mientras ella lloraba hasta que se quedaba dormida una semana de arrepentimiento la puso al borde de una enfermedad y cuando supo que john había anulado el encargo de su abrigo nuevo la joven cayó en un estado de verdadera desesperación se quedó sorprendida cuando al preguntarle por los motivos del cambio él se limitó a contestar no me lo puedo permitir querida me no dijo nada pero al cabo de unos segundos yo la encontró en el vestíbulo con el rostro hundido en su viejo abrigo gris llorando como si se le hubiese partido el alma aquella noche tuvieron una larga charla y mech aprendió a amar aún más a su esposo a causa de su pobreza porque era circunstancia le había hecho un hombre le había aportado fuerza y valor para luchar por sí mismo y le había otorgado una dulce paciencia para hacer frente a los defectos y carencias de los seres amados al día siguiente mech se guardó el orgullo en el bolsillo y fue a ver a sal y para contarle la verdad y pedirle que le hiciese el favor de comprarle el corte de seda la afable señora moffat lo hizo de buena gana y tuvo el detalle de no regalársela de inmediato luego mech fue a comprar un abrigo nuevo para john y cuando éste llegó le pidió que se lo probara y le preguntó te gusta mi nuevo vestido de seda es fácil imaginar su respuesta la emoción que le provocó el regalo y lo bien que fue todo a partir de ese momento john volvía a casa más temprano mech ya no salía tanto y la solícita mujercita ayudaba al feliz esposo a ponerse el abrigo nuevo por la mañana y a quitárselo por la noche así el año transcurrió en paz hasta que a mediados de verano mech vivió una experiencia nueva la más profunda y tierna en la vida de toda mujer lori asomó por la cocina del devocot un sábado con el rostro rojo de emoción y fue recibido por todo lo alto por jana que improvisó unos platillos con una sartén en una mano y una tapa en la otra como está la nueva mamá donde se ha metido todo el mundo porque no me avisaste antes dijo lori con un sonoro suspiro está feliz como una reina todo el mundo está arriba rezando no queríamos ningún torbellino por aquí entra en la sala y avisaré de que has venido dicho esto jana desapareció riendo por lo bajo eufórica yo apareció de inmediato orgullosa con un bulto envuelto en una mantita entre los brazos su expresión era seria pero le brillaban los ojos y su voz denotaba una gran emoción contenida cierra los ojos y extiende los brazos invitó lori retrocedió precipitadamente escondió las manos tras la espalda y la miró con expresión suplicante no gracias prefiero no hacerlo se me caería o lo aplastaría seguro entonces será mejor que no lo veas repuso yo con tono tajante y le dio la espalda para salir de la habitación está bien lo haré pero si pasa algo la responsable serás tú obedeciendo las instrucciones de yo lori cerró los ojos mientras ella le entregaba el bulto al oír reír a yo amy la señora march jana y john lori abrió los ojos y descubrió que tenía dos criaturas una en cada brazo no era de extrañar que se rieran lori mirando incrédulo a las inocentes criaturas y a sus divertidos espectadores con los ojos como platos y una expresión de pasmo tan divertida que ni un cuaquero hubiese podido evitar desternillarse yo terminó sentada en el suelo muerta de risa por júpiter pero si son gemelos durante varios minutos aquella frase fue lo único que el joven alcanzó a decir y la repetía una y otra vez por fin con un aire tan cómico que inspiraba piedad añadió por favor que alguien me quite a los niños de los brazos ya no puedo contener más la risa y temo que se me caigan al suelo john rescató a sus hijos y se paseó por la sala de arriba abajo con uno en cada brazo como si fuese un iniciado en los misterios del cuidado de los recién nacidos mientras lori reía hasta que se le saltaron las lágrimas a qué hora es la mejor broma de la temporada no te había avisado porque quería darte una sorpresa y estoy encantada de haberlo conseguido dijo yo cuando recuperó el aliento me he quedado patidifuso qué divertido son niños los dos cómo los vais a llamar déjame que les eche un vistazo ahora yo ayúdame porque uno ya es demasiado para mí imagínate dos lori miró a los dos recién nacidos como si fuese un perro de terranova grande y benevolente contemplando a dos gatitos niño y niña a qué son preciosos dijo el orgulloso papá sonriendo mientras contemplaba a las dos criaturas que tenían el rostro enrojecido y parecían ángeles sin alas son los críos más guapos que he visto nunca cuál es cuál preguntó lori muy inclinado para observar a los pequeños prodigios amy ha puesto un lazo azul al niño y otro rosa a la niña como hacen en francia así es más fácil identificarlos además uno tiene los ojos azules y el otro marrones dales un beso tío teddy dijo yo con sorna me temo que no les gustará repasó lori con una timidez poco habitual en él por supuesto que les gustará están acostumbrados cumpla con su deber de inmediato señor ordenó yo para evitar que el joven se librase lori hizo una mueca y obediente dio a cada niño un besito en la mejilla con tal reparo que todos echaron a reír y los críos se pusieron a llorar lo ves sabía que no les gustaría fíjate el niño se ha puesto a dar patadas y puñetazos como un auténtico hombrecito y pequeño brook métete con los de tu tamaño exclamó lori divertido al ver cómo el puñito trataba en vano de darle en el rostro el niño se llamará john lorence y la niña margaret como su madre y como su abuela la llamaremos de y si para que no haya dos me en casa y supongo que al chico le llamaremos jack salvo que se nos ocurra un diminutivo mejor explicó amy con el interés propio de una tía pueden ponerle de millón y yo le llamaré demi para abreviar el hijo lori daisy y demi es perfecto sabía que teddy encontraría una buena solución exclamó yo dando una palmada y en verdad teddy la encontró porque a partir de ese momento los niños pasaron a llamarse deis y de mí continuará híjole chicas sí siento decirles que ese es el camino para poder comprender a tu pareja aquí la suerte que tiene yo es que el señor brooke es una es un pan de dios como decimos aquí en méxico híjole es que fíjense cómo ha cambiado todo si entendamos que están hablando del siglo 19 a mediados y no me equivoco y la vida de una ama de casa era eso y más cuando era recién casada pero de uno depende seguir la corriente cuando estás consciente de tu situación a qué me refiero lo que pasó me con su amiga híjole chicas es muy complicado si del amor no se come pero si estás viendo que tu esposo se está partiendo el lomo pues hay que ser más cautelosa creo yo aquí john híjole se aportó bastante bastante bien y bien dicen que las palabras duelen más que los actos y eso que hizo john le dolió muchísimo a me denle like a la narración déjenme sus valiosos comentarios yo simplemente me despido les habla alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós 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 Gracias.